Juego entre Cuervos y Seahawks 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el fuego! ¡Aquí está el fuego! ¡Esa la empezó! ¡Cubra! ¡Cubra el fuego! ¡Cubra! ¡Aquí está el fuego! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Esparce! ¡Bravos! ¡Esparce! ¡Vamos! ¡Esparce! ¡Ya lo vi! ¡Vamos! ¡Bravos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Me enviaste hoy la foto? Me enviaste hoy la foto? ¡Gracias! 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 Hola bebé, ¿cómo estés? Bueno, lo tengo muy largo ya. Sí, ya en la... Bueno, ahorita me lo tengo. Sí, de gran pelado. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Yo sí le voy, le voy a los fuegos! ¡Yo sí le voy, le voy a los fuegos! ¡Josí le voy! ¡Josí le voy! ¡Josí le voy! ¡Le voy a dar un fuego! ¡Josí le voy! 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 ¡Josí le voy ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no!